5 letras pa' mi apodo En la sierra me paseo y vivo en la capital Grandes ciudades del mundo a mi me han visto llegar Autos de lujo sin marcar, los que me gusta cargar Aquí estamos compañero, pa' lo que mande y ofrezca Ya sabe andamos al tiro, aunque esté tras las rejas Esperamos tu regreso, las frutas están abiertas Y ahí le va pa' la raza de las tigueras de Abulla viejón Pa' mi compa Miguel y mi carnal Jesús Ahí estamos viejones Y pa' la raza del dorado chavalón Compasina ahí estamos al tiro De ti Filipe no me olvido y no hay yo como pagarte Este favor que me hiciste cuando por mi te arriesgaste La neta pues muchas gracias, lo digo por el rescate Viejones los extrañamos, uno fue el güero Bastina Saludos para el pedrón, franquí fuiste de la clica Chúbete fuiste con ellos, recordamos al artista Aquí viene el retiro y muy pronto nos veremos Mi nombre no se los digo, deje clave en los versos Amigo de los amigos, no deben dudar de eso Música 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 Música